Rescue Tape Envuelva los extremos de cuerdas y aísle conexiones eléctricas Hola, me llamo Mike Rawlings y trabajo en la producción de Cirque du Soleil O en el Hotel Bellagio en Las Vegas Nuestro escenario es una piscina de un millón y medio de galones de agua, así que todo tiene que ser resistente al agua Utilizamos Rescue Tape en todas partes, sella todo lo que necesitamos sellar, es fuerte, funciona bien Y compré varios rollos para usar en mi casa, porque es un gran producto Rescue Tape Estire, envuelva y siga adelante Rescue Tape es hecho en los Estados Unidos a especificaciones militares Rescue Tape ha sido comprobado a resistir más de 900 PSI de fuerza tensil 8000 voltios, 260 grados centígrados y es resistente a los combustibles, aceites, ácidos, disolventes, agua salada y mucho más En todo momento que voy de carreras de auto, paseos de barco o donde quiera que vaya, Rescue Tape va a estar en un lugar cercano Es como tener una curita, no la necesitas hasta que te cortas Yo creo que realmente fue Rescue Tape que me consiguió este trofeo y también me permitió ganar el premio mayor Rescue Tape Estire, envuelva y siga adelante Rescue Tape crea un sello hermético a prueba de agua en cuestión de segundos Guárdelo en su guantera, caja de herramientas o su bolsillo Sella fugas de mangueras, tubería, conexiones y accesorios Hasta se puede utilizar para hacer empaques y parches Como patrón de entrega de barcos necesito productos confiables Que quepan en una bolsa pequeña y que siempre funcionen perfectamente Esto es Rescue Tape Un producto pequeño y simple que se puede usar en cualquier emergencia El verano pasado el motor de mi propio barco se estaba sobrecalentando El problema era que el termostato no tenía un empaque No problema Con un poco de Rescue Tape creamos un nuevo empaque Lo cortamos a medida, lo colocamos bien Y hoy, un año después, todavía funciona perfectamente Rescue Tape Estire, envuelva y siga adelante Rescue Tape es la mejor cinta de reparación multipropósito autofusionante Ahora disponible en diferentes colores y tamaños Rescue Tape es la original y mejor cinta de silicón para emergencias y reparaciones Utilizado por agencias militares en los Estados Unidos Rescue Tape excede significativamente las especificaciones militares Rescue Tape es hecha en los Estados Unidos usando materiales de la mejor calidad Bueno, tengo un sistema de aire a bordo Y lo que sucedió fue que en lo que inflaba una llanta se oía un silbido Resultó siendo el empaque de una línea de alta presión para el sistema entero En vez de usar una abrazadera nueva, usamos un poco de Rescue Tape Envolvimos la manguera, la unión y la abrazadera original con Rescue Tape Y ahora hay 100 PSI de presión y todo está funcionando perfectamente Rescue Tape Estire, envuelva y siga adelante Rescue Tape ha sido presentado en programas populares alrededor del mundo Rescue Tape ha ganado una multitud de premios y presentado en varias industrias con éxito Rescue Tape ha sido exhibido en revistas de autos, de aviación, ferretería Revistas marinas y mucho más También encontrará Rescue Tape en el set de películas en Hollywood como Piratas del Caribe Rescue Tape, no te dejes de la porto sin ella Sobre la parte Technico de Eco